Les presentamos las noticias de hoy jueves 7 de noviembre BMT informa sobre el desmontaje de puente en el kilómetro 17.5 La BMT de vía nueva informa como será la circulación vehicular por desmontaje de puente provisional en el kilómetro 17.5 de la ruta al pacífico Reportan temblor en Guatemala este jueves El servicio sismológico de Guatemala reporta un sismo de magnitud de 4.6 con epicentro en el pacífico Aeronáutica reporta colapso de tuberías en el aeropuerto La Aurora Se registró el colapso de tuberías en el aeropuerto internacional La Aurora Y estas suministran de agua a la terminal aérea y sus sanitarios Ministerio Público hace cateo por caso de despojo de propiedades Investigadores efectúan nueve diligencias de allanamiento Inspección, registro y secuestro de evidencia en Cuatepeque, Misco y Guatemala Otra captura por estafa propia En el barrio del Trampichito, zona 4 de San Arate, El Progreso Investigadores de la difanda capturaron a Elías de 20 años Requerido por un juzgado de Altaverapá, sindicado de estafa propia Izabal Morales En el kilómetro 261 a la altura de Aldea Guaitán Accidente de vehículos deja las vías intransitables Tener precaución, grúas en el lugar Retirando vehículos para dar paso a las vías Información en proceso Donald Trump empieza a diseñar sus primeros decretos Donald Trump ha empezado a dar forma a los decretos que confirmará en su primer día en el poder Incluido uno sobre la inmigración en la frontera con México Detienen al presidente de la Federación de Fútbol de Perú El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano Fue detenido de manera preliminar como parte de una investigación Lo señalan de integrar una presunta red Dedicada al uso irregular de recursos de la institución En actos ilícitos informaron medios locales Izabalense TV presentó las noticias de hoy jueves 7 de noviembre Reportó Orlando Ramírez para Izabalense TV y Radio Feilo ¡Gracias! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias! ¡Gracias!